Hola, el día de hoy haremos una demostración con NutriFiber Powder de Nutrilite para conocer sus beneficios y cómo actúa. Lo que vamos a necesitar es un sobre de NutriFiber Powder de Nutrilite. Un agitador, dos vasos con agua y aceite de cocina. Primero vamos a hacer una prueba para conocer la forma en que se disuelve NutriFiber Powder de Nutrilite. En el vaso con agua colocaremos el contenido de un sobre de NutriFiber Powder de Nutrilite. Con el agitador vamos a disolver el contenido. Observa cómo se disuelve fácilmente sin formar grumos, sin color y sin olor. Al convertirse en una mezcla sin color, sabor ni olor, lo podemos incluir en nuestra alimentación diaria con mucha mayor facilidad. Ahora hagamos otra demostración en la cual observaremos el efecto de NutriFiber Powder de Nutrilite con las grasas. En el otro vaso agregaremos tres cucharadas de aceite. Posteriormente agregaremos el contenido de un sobre de NutriFiber Powder para observar cómo encapsula a las grasas. Con el agitador vamos a simular la disolución de la fibra en el organismo. Observa cómo NutriFiber Powder encapsula a las grasas que estaban contenidas en el vaso. En esta demostración pudimos notar algunas de las cualidades de NutriFiber Powder, como el hecho de que al mezclarlo con el agua no tiene color, ni sabor, ni olor. Además es de una consistencia agradable, lo que favorece que podamos disfrutar de sus beneficios diariamente. La fibra soluble, como parte de la alimentación baja en grasa y colesterol, puede reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular, actuando entre otros factores sobre los niveles de grasa del organismo. Además produce una sensación de saciedad, que es un excelente apoyo por si te encuentras siguiendo un programa de control de calorías. Esta fue una sencilla demostración de los beneficios de incluir NutriFiber Powder de NutriLife diariamente en nuestra alimentación. Y recuerda, NutriLife es la marca líder mundial de vitaminas, minerales y suplementos alimenticios.